Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Kingdom Hearts 2, bienvenidos al camino de Kingdom Hearts 3 chicos. Bueno estamos aquí, acabamos de hacer Ciudad de Halloween en el anterior capítulo y nos toca ir a las tierras de reina, así que vamos allá, necesitamos un nivel de 43 y tenemos un nivel de 40, ya activado el extra experiencia que puede venirnos muy bien, pero que muy bien y vamos a ver lo que nos cuentan, pues está peor que antes, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vais a morir como hienas! Sois vosotros. Tío, esperábamos que fueseis comida. ¡Hola! ¡Déjate de olas! Por vuestra culpa, payasos, hemos vuelto a tener que comer carroña para vivir. Vamos, no es para tanto. A mí me gustó ese elefante muerto que nos comimos ayer. Nos reímos cada vez que oímos el nombre de ese tío. ¡Uh! ¡Dilo otra vez! ¡Simba! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Simba! 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 ¡Habrá que investigar chicos! ¡No, pues para estar mal alimentados están muy gordos eh! ¡Un saco de barriga de ojo de nariz! ¡Te preocupes conmigo! ¡Simba es un rey de pacotilla! ¡Sí, seguro que hasta algunas de esas leonas tan nobles y poderosas desearían haber encontrado otro rey! ¡Ahí va! ¿Qué creéis que ha podido pasar? Pues no lo sé, habrá que investigar. Habrá que investigar, chicos. ¿Qué habrá pasado? Roca del clan. ¿Un fantasma? Será mejor que se lo contemos a Simba. Me pregunto si estará allá arriba. En la roca del clan, chicos. Que por cierto, creo que ya se sabe la fecha que para cuando sale esta película. Sale para julio, creo. No sé exactamente el día porque no me he enterado muy bien. Pero puede que salga para julio la de Rey León. ¿Habéis venido a ver a Simba? Hemos visto el fantasma de Sklar. Un augurio como ese solo puede pronostificar el fin de nuestro reino. Aun así, el rey Simba no moverá un dedo. Supongo que ser el hijo del gran rey Mufasa. No significa que esté preparado para gobernar el reino por sí mismo. Confía en mí. Simba pensará en algo. La hora de pensar ya ha pasado. Necesitamos que entre en acción. ¿Cómo lo habría hecho su padre? Él reinaba con orgullo y coraje. Pues como la deja mal. Y eso que veo que es la mujer. Aun lo recuerdo como si fuera ayer. El poderoso Mufasa. Simba también es capaz de eso. Tengo mis dudas. Un momento. ¿Quiero hablar con Simba? Pues sí, hay que hablar con Simba. Mirá ver lo que nos cuenta. Habéis vuelto. ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Oye Simba, podemos colaborar y hacer algo con ese fantasma de Sklar. Parece que todos están muy preocupados con eso. Es una gran oportunidad para demostrarles cómo eres realmente. Eso no es asunto vuestro. Perdón. No importa. Ojalá supiera cómo actuaría mi padre. Pero él no está aquí, Simba. Ahora todo depende de ti. Y eso significa que lo importante es lo que hagas tú como rey. No lo que habría hecho tu padre. Buen consejo. Claro, eso es. Exacto. Y estos aparecen ahora así de la nada, ¿no? Pero ahora te toca a ti. ¿Te acuerdas de lo que te enseñé? Hay que dejar el pasado atrás. Es hora de darte a conocer y demostrar a los tuyos que todo va a salir bien. Sí, y puedes hacerlo. Tienes que vivir el presente. Y encontrar tu propio camino. Vivir el presente. Y buscarme un camino. No el de mi padre. Eso es. Me alegra oírte decir eso, Simba. Prometedme que llevaréis a Simba en todo lo posible. Y que os encargaréis de cualquier peligro. Cuento con nosotros. Claro, no tenemos otra cosa mejor que hacer. Y nuestro bebé también. ¡Ja! ¡Tendremos que hacer de niñera! Vamos a ver a Rafiki primero. Seguro que podrá contarnos algo sobre ese fantasma. Sí, seguro. Seguro, seguro. Sol aprende la habilidad Placaje Brutal. Vale, genial. Brutalísimo. Nunca mejor dicho, vale. Donald porque cura de vez en cuando, vale. Pero ya está. Tenemos que ir... No sé a dónde. Vamos a ver a Rafiki, ¿no? Creo que han dicho. Aquí no creo que salga nadie. De pelear. Así que vamos rápido. Vamos corriendo. Rafiki, ¿dónde estás Rafiki? A ver lo que nos cuentan. A ver. ¡Conservemos! ¡Conservemos! ¡Oh bien! ¿El rey está listo para reinar? Eso creo. ¿Qué sabes del fantasma de Scar? ¡Oh sí, el fantasma! Un ser sin cuerpo se originó cuando el malvado corazón de Scar encontró al titubeante corazón de Simba. ¿Titubeante? ¿O creías que no lo eras? Ahí va. Ese fantasma se parece mucho a un sin corazón. Mmm... No sé. Eso es cierto. No lo sabes. Pero si sabes que es perturbador. Y que está afectando a los corazones de todo en las tierras del rey. Puede que no sepas que es, pero no significa que no exista. El mundo está lleno de cosas así. Y un rey debe de saber enfrentarse a ellas. Esa es la prueba que tienes que superar, Simba. Eso es todo. Vamos. Tienes que contarnos algo más sobre el fantasma. No. Hoy no. No. Los hienas del cementerio de los elefantes sabrán algo más. ¿Qué más da? Hay un poco de que este Simba pueda hacer. No digas eso. Al menos está dispuesto a intentarlo. Quizás lo piense, pero lo siente. Olvídalos, ahora. Vayamos al cementerio de los elefantes. Vamos al cementerio de los elefantes. Que nos van a encontrar. Vamos a tener que pelear, me parece, contra las hienas. Voy a hacer que mueran como hienas. Vamos a pelear. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver si acabamos con estos. Hombre, estoy peleando realmente porque también creo que necesito ya leblear un poco de nivel, ¿vale? Hay que hacerlo, ¿vale? Uno fuera. Vamos. Otro fuera. Y vamos para los elefantes. ¿Dónde estáis, elefantitos? ¿No me salen más? ¿En serio? ¿No me van a salir ninguno más? Pues nada, que no me salga. Vamos, furia felina, tumba, vamos. Vamos a acabar con él rápidamente. Hay que hacer más de 64 golpes, chicos. Vale, 69. ¿Y dónde está? Joder, con todos los golpes que le he pegado y no les he quitado nada. Ah, por cierto, no he mirado mi espada nueva si es mejor que esta o no. Vale. Pues nada, otros 600. Aquí están los estos de los elefantes. Pero antes de entrar. Voy a entrar. A ver. Quiero ver mi espada nueva, chicos. Que no la he mirado. Es mucho mejor, ¿vale? Es mucho mejor. Así que vamos con nuestra espada calabaza. La calabaza del reino de Halloween. De ciudad de Halloween y ciudad de navidad. Y hay que hablar contra ellas, creo. Por favor. Es que no podéis dejarnos en paz. ¿Sabéis algo del fantasma de Scar? ¿Qué? ¿El fantasma de Scar? ¿Eh? 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 ¿Puede? ¿Lo sabéis? Bueno, eso depende de como se mire. Pero algo sabrán, me imagino. ¿No? Algo sabrán. Que hay que derrotarlo, ¿vale? Hay que derrotarlas. Y bueno. Es un rollo porque no se quedan quietas. Y... Es un rollo. Maldito. Me voy a tirar aquí media hora. Y no me mola nada, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Golpeamos. Y encima es que son dos barras, eh. Bueno, vamos por aquí arriba, chicos. Es mejor no estar siguiendo las detrás, detrás del todo, ¿vale? No, uff. Maldita. ¡Malditos! No, en serio. Aquí me puede tirar una vida entera, eh. Fuera coña. Joder. Y es que encima nos lleva a darle, ¿vale? Va a salir por aquí. ¡Ah! Puta. Lo siento, chicos, por la palabra de la, ¿vale? Pero... Mierda. Es que... Es que no se deja coger, ¿vale? En serio. Ya, Simba. Pero... Vamos, ya hemos cogido a una, ¿vale? Va... Mierda. Vamos, vamos. Bueno, tenemos a dos, ¿vale? Por lo menos con la furia cadena esta, le podemos seguir dando. Pegando y pegando y pegando. Está en infinito y nada más allá. Vamos a golpearle, golpearle, golpearle. Al otopto le hemos quitado prácticamente la barra entera. Una de las barras, ¿vale? Una de las barras, ¿vale? A ver. Que me localice yo, ¿vale? Por ahí es para salir. Y aquí no le vamos a pillar, ¿vale? Chicos. No les pillamos. Joder, ¿dónde se han ido? En serio. ¿Dónde se han ido? Menudo rollo, menuda vuelta se estamos dando para esto. Menos mal que me parece que nos enfrentamos a estas y nos vamos directamente al monstruo final. Prácticamente no tenemos como movernos más. Creo. Tío. O nada, te toco, tío. Maldito. Vamos, vamos, golpeemos, 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 golpeemos. Vamos. ¿La tenemos? Bien. La tenemos. Creo que ha sido la primera que he pillado antes. Así que a ver si con un poco de suerte no la derrotamos en esta ocasión, ¿vale? Vamos. Y 91. Bueno. Que no nos escapes, maldito. Encima. Maldita cámara, en serio. Mierda. Maldito lag. Que no se que narices por que me es tan toca pelotas. Así que os lo siento por dudas palabras, pero bueno. Es la verdad. Es la fucking verdad de todo. Vamos, 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 golpeamos. Y esto, tío. Es que es un rollo. Esto de que se estén moviendo para todos los lados, es un fucking maldito rollo. No llego. No llego. No llego, chicos. Un fucking rollo, pero rollo mundialísimo, ¿vale? Joder. Cuando me doy cuenta que esta es cuando sale corriendo, ¿sabes? Vamos. Por lo menos la hemos cogido, vale, a una, un rato, por lo menos la hemos cogido un rato, vale. Mierda, no le ha llegado a dar. Vamos para aquí, Simba, tú sabes cazar. Maldita. En serio. Me estoy mareando de dar vueltas, ¿sabéis, chicos? Me estoy mareando de dar vueltas y llevo aquí ya cinco minutos y precisamente no derrata ni siquiera uno. En serio, que no le des hora. Eres un león demasiado malo. Mierda, y Simba, ¿dónde está, narices, ahora? Vamos a pegarle. Por lo menos la tengo aquí pillada. Le quitamos unos cuantos golpes, unos cuantos de vida, vale. Encima hay como si se defendiera, pero es que no tiene nada de defensa, chicos. No tiene nada de defensa, de la fucking defensa, no tiene nada. Pero bueno, vamos a ver. Por aquí, por aquí. Vamos, 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 vamos. Acabemos con ella, por favor. Acabemos con ella y... Adiós. Una fuera, menos mal. Ahora, por las otras. Una fuera, bien. ¿Dónde están a las otras? Yo creo que he dado la vuelta dos o tres veces por el sitio y no encuentro a las otras. No las encuentro, ¿por qué? Pero soy así de fake, ¿vale? Bien, bien. 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 No te vayas, hombre, amiga. Está ahí, Simba. Que pasa por el lado tuyo. No has hecho por... ... cogerla. Bien. 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 Vamos a ver con furia felina a ésta. Por lo menos le hemos pillado a la que más vida tenía. Vale, chicos. Lo siento por estar callado. Porque es que es complicado. esta zona del juego vale, es súper complicada vamos 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 venga 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 le metemos pues nada vamos a buscarla por otro lado si tenemos suerte y no lo cargamos no las cargamos a ver si tenemos suerte, es lo único que puedo decir vale otra fuera y nos falta una que se supone que debería estar por aquí vamos mierda es que no llego simba podías ayudar un poco tú eres el maldito león de la de la selva podías ayudar un poco mierda no la cojo y simba no me ayuda no le cojo y el simba no me ayuda chicos estoy dando vueltas aquí en el reino en el reino caído nunca mejor dicho reino caído simba podías aparecer eres el peor compañero que puedo tener eres el peor compañero que puede tener en serio bueno le hemos cogido creo por suerte ha sido yo creo pues no sé si estoy dando a la pero bueno por lo menos le hemos cogido que me valga ahora o no para acabar con ella en esta ocasión vale fantástico espacio para accesorios vitalidad máxima guay del paraguay tío estaba viendo que no acababa no estaba bien no creo que nos has pillado que vamos a hacer habladme del fantasma de escar lo siento no sabemos nada uy espera ya no me acuerdo es ese que solo asusta a los miedicas ¿verdad Bansai? basta ahí lo tenemos debe de haber algún miediclo por aquí simba haz algo ¿qué se siente al ser rey? bueno ya debes de ser un soberano realmente al fin y al cabo eres hijo del gran Mufasa ¿a dónde vas? a simba huyendo como siempre ¡SIMBA! en serio no me... Rafiki tenía razón ¿quieres decir que simba es un inseguro? eso parece ¿creéis que podemos hacer algo para ayudarle? deberíamos empezar por hablar con simba volvamos a las tierras del reino ¿en serio? ¿hay que volver a las tierras del reino? madre mía este capítulo se está haciendo eterno ¿y qué hace? timón y pum van conmigo si no han venido en ningún momento ¿dónde está Simba? bueno hay 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 ha huido sabía que no le resultaría nada fácil si le estáis solo machacando por todos los lados para enfrentarse a sus miedos debe ir a donde pueda pensar por sí mismo sin importar lo que piensan los demás lo siento chicos ¿por qué no lo has dicho antes? ¿pero dónde está ahora? ya sé debe de estar en el oasis es nuestro lugar favorito genial vayamos a ver os mostraré el camino no tú no Simba podría olerte a una milla y si sospecha correrá hacia las colinas uh está bien nos toca ir al oasis ¿no? sí nos toca ir al oasis madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía chicos nos toca ir a loasis ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no vamos a ir a loasis? porque somos así vamos 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 que vamos que nos vamos ahí estamos chicos donde hay mar... lucha contra mi corazón. El oasis es ir enfrente, ¿no? A ver... A ver, al oasis, por favor, Sora, al oasis, guídate por tu lugar del león, chicos. Hay por ahí, no me van a salir más, en serio. Por lo menos se hubiera al nivel 41, hombre. Por pena, pero subimos al nivel 41, ¿no? Vamos, ahí está, chicos. ¿Alguno más? Digo, sí, juraría que había alguno más. Pero bueno, estos son un poco rollo. Podrían ser los sin corazón normales y corrientes de toda la vida, ¿no? Bueno, lo de toda la vida, lo de cuerpo entero, negro. Para chetarnos, levelear, nos vendían genial, ¿vale? No os voy a mentir. No os voy a mentir, nos vendían de Fukushima. Eso es menos fatal. Vale, guay. Continuamos a la vía del new. Y aquí nos salen más en corazón, ¿vale? Vale, guay. Subimos al nivel 41, vaya suerte. La habilidad. No sé cuál es exactamente, pero bueno. Pues vaya suerte, ¿no? Vaya suerte tenemos, chicos. Nada, golpeamos. Estoy leveleando, ¿vale, chicos? No lo toméis a mal. Hoy necesito por lo menos otro nivel para ir al mundo de Miguel. Y estos nos dan 400 y pico de experiencia. Y quién no va a decir no a ese tipo de experiencia, ¿no? Vamos a por los monos. Vamos, vamos, monito, muere. Pues Donald, Guppy, no os cargáis a uno solo vosotros mismos, ni por recomendación del médico, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero bueno, WTF, anda ya. Vale, guay, genial. Vale, 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 vale. Vale, guay. Vale, vale. Ah, 56 solo dan, ¿en serio? Tierras baldidas. Me quita. Solo dan 56, anti magia. Vale, 200 son muy tantos. Podrían dar un poquito más, ¿eh? No os voy a mentir. No os voy a mentir. Podrían dar un poquito más. Ese da bien. Y bueno, ya estamos a punto de llegar al oasis. ¿Habrá algún combate más de sin corazón? Eh, curate. Que al final me matan y tengo que repetir y esto no es como Kingdom Hearts 3. Que si te matan, te quedas con la experiencia. Todo lo que has hecho no te ha servido para nada. Vale, 400. Vale, guay. Me mola eso de 400, ¿vale? Me mola. Deberían salir más monos de esos, ¿eh? Deberían salir más monos. Seguimos, va a haber otro, por lo menos dos zonas de combate más. Aquí están los monos. Más el Fizzerathus este grande, ¿vale? Vamos, volteamos. Maldito. Que no me mata. A ver si recupero PMs. Para curarme. Rodeo. Y seguimos golpeando, ¿vale? Ahí estamos, 600. Genial. Brutal. Cogemos lo que se cae, que no lo utilizo para nada, pero bueno. Y nos falta otra zona de combate, que es esta. Sí. Vale, sale. Vamos a utilizar la antimagia, ya que lo tengo. ¿Por qué no? Antimagia, 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 antimagia. Golpeamos, golpeamos, golpeamos. Pues... Donald, ahora mismo no te puede ayudar mucho, ¿vale? Digamos. Digamos que no te puede ayudar mucho, Donald. Mierda, vale. Antimagia, antimagia. Mono. Vale, 278, que no nos anda tanto. Otro 400. 268. Vale, estamos en 8000 puntos de experiencia para subir de nivel. Y creo que esta zona ya es vídeo, creo. O no lo sé, si no es vídeo entrenaremos. Si, es vídeo. Padre. Parece que incluso su equipaje te ha abandonado. Qué triste. Muy triste. Muy, pero que muy triste, chicos. Vamos, vamos, vamos. Eh... Bueno, pues leveleemos. Si me dejan levelear, claro, claro. Aquí hay más, así que golpeamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, no creo que vaya a subir al nivel 42 con esta batalla, pero bueno. Es experiencia gratis que te dan. Y deberíamos conseguirlo. ¡Vamos, golpe rápido! ¿Vale? Golpe rápido, golpe rápido, golpe rápido, golpe rápido. Golpe rápido, golpe rápido, golpe rápido, golpe rápido. ¿Hay alguno más? ¿Quién quiere más? ¿Nadie más? ¿No quiere nadie más pelea? ¿No quiere nadie más pelea? Pues nada. Vamos a ver si acabamos el mundito. Es inútil. Jamás seré el rey que fue mi padre. Pero Simba, tú no tienes por qué ser como él. No puedes ser Mufasa. Solo puedes ser tú. Todo el mundo cree en tu reinado. Solo quieren saber qué vas a hacer. Y si alguien dice que prefería a tu padre, es porque no has podido hacer gran cosa. Nada más. Ya lo sé. Pues deja de lloriquear y haz algo. ¡No puedo! Vale. ¡Vamos ahora! Sí. ¿Para qué quedarnos aquí si ni lo va a intentar? ¡Vamos, Goofy! ¡Qué mal se pone! El rey dubitativo perderá algún día a todos tus amigos. Simba, el rey patrino. Se preocupa por un ridículo fantasma. Simba, el rey inútil. ¡No! ¿Qué malos que son? ¿Qué malos que son? Que me ayuden a ver con claridad. ¡Hurra! No tuvo tanta fortuna. ¿Otra vez con eso? Quiero decir, que yo tengo la suerte de estar rodeado de buenos amigos. Sora, Donald y Goofy. Pumba, Timón, Rafiki... Nala. Todos queréis lo mejor para mí. En cambio, mi padre siempre tuvo a Scar acechando a sus espaldas, tendiéndole trampas. Lo que tengo que hacer es aprovechar al máximo lo que tengo y reconstruir este reino. ¿Vas a decirlo o a hacerlo? Espera y verás. ¡SIMBA! ¡SIMBA, ven rápido! Hay millones de fantasmas de Scar invadiendo las tierras del reino. Todos menos nada han salido pitando de allí. ¡Ella necesita tu ayuda ahora! ¡Venga, pues vamos! Nuestro pequeño Simba se ha hecho mayor y ahí que se va. ¡Andando! ¡Vosotros también venís! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos así! Pero solo va a haber, ya creo que es, la batalla final, ¿vale? Del boss, creo. Me está haciendo eterno este mundo. No lo toméis a mal, chicos. ¡Aquí estamos! ¿Dónde está Simba? Aquí estoy, Nala. ¡Desaparece! ¡Oh! ¡Así se hace, Simba! ¡No está contento! ¡Qué pequeñín! ¡Que se ha hecho mayor! ¡Ya ha pasado la pubertad! ¡What! Y nada, chicos. Este es el boss final. ¿Estáis conmigo? ¡Ahora y siempre, Majestad! ¡Lo mismo os digo! Pues nada, chicos. Vamos directamente. No voy a perder mucho tiempo. No es un combate, digamos, muy largo. Es fácil de derrotar. Pero tiene su ciclo. Así que vamos allá. A ver si no se me va mucho más de 40 minutos. El episodio. Solo tenemos que pelear. Simba y yo. Sola. Así que vamos allá. Vamos a pelear. Y vamos a ver qué hacemos. Eso es lo que no hacemos, ¿vale? Vamos. 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 ¡A farmear! ¡A farmear! ¡A farmear! Podrío. ¿Por qué nos saltan más ahora? ¿Dónde vas? ¿Dónde está? ¡Fans! Golpeamos, vamos, 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 hay que golpear a este, vamos, vamos, hay que golpearlo, como he dicho no es complicado, pero sí que me trae externo este mundo, así que quiero acabarlo ya, no es de los mundos que más me guste de kingdom gear, la mente, a ver, quiero tirar en plan exploración y eso, está bien y esta cosa, pero no es un mundo Disney, a ver si me dejan, al final me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, cámara, ayúdame, al final me mata, vamos, vamos, golpeamos, 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 ya le faltan 4 barritas, genial, brutal, y otra vez al suelo, es que maldita sea, y encima la cámara nos ayuda, ¿dónde estás? me podía autodirigir la cámara, vale me podía autodirigir la cámara, pero bueno, por lo menos el bicho ese que hemos visto y los ojos tienen la misma vitalidad y le quitamos, no es como el Jafar, que tenías que hallarle en el tronco para después quitarle todo mierda, que encima está en la otra dirección, no me puedo subir aquí, y es un maldito problema, ¿sabéis, chicos? WTF, ¿qué hace? vale, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos, golpeamos, golpeamos, otra vez, joder, con el fuego, tío, en serio, chicos, y encima no recupero nada de... tengo Ethers, tengo Ethers, vale, tengo Ethers, que me pueden ayudar, porque a ver, no es un combate difícil, pero aquí también nos podemos tirar una vida no le veo tan mal combate como el Jafar, pero bueno te curas cuando peor estoy yo ay, madre mía, mamma mía a ver si podemos encontrar a este bichajó sí, a este bicharraco, a ver si puedo y encima, es que ahora atacan con un fuego, y es un rollo, ¿vale? lo del fuego vale, le hemos quitado, ya le faltan dos barras, o tres, como depende de como se mire, ¿vale? y solo hace sacar fuego por todos los lados ¿qué se le va a hacer? a ver si nos recuperamos la PM, y así me puedo curar o tú, Simba, te podías curarme, ¿no? es que cambia, y ahora no podemos subir arriba maldito, Skate Man, maldito en serio, menudo turra de combate os estoy metiendo de 5 minutos se me va a ir al capítulo largo este bicharraco es inmortal, chicos vale vamos, 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 vamos y así ya de paso me recupero que no está nada mal pensar esto de recuperarse Venga, vamos a farmear el triángulo, chicos el apoyo de Final Fantasy Vamos 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 que le quedan dos barras justas. Nosotros seguimos golpeando, golpeamos, golpeamos... ¿Y dónde está? Ahí está mi amigo. ¿En serio? No te vas a hacer invisible ahora, hombre. A ver, sé que está por algún lado, ¿vale? En serio. Menuda paliza, me está metiendo el turras. Y encima esto, que le voy a golpear y no le golpeo. No porque esté invisible, sino porque me golpea. No, no te caigas, no te caigas. Y cúrate, cúrate. Límite. No, límite no. Al final me ha quitado más de los... ¿vale? Pero es por la mierda esta de movimiento de objetos. Me caí, ¿vale? Zimba, podrías estar aquí arriba, amigo. Vamos a golpear, a ver si golpeamos, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Bien, genial, brutal. Es lo que quería yo, ¿vale? Un límite bien lanzado. Bueno, más o menos bien lanzado, ¿vale? Podemos saltar. Porque es que estaba a punto de acabar el combate y me da rabia, ¿vale? Y es que no puedo esquivarlo. No puedo esquivarlo realmente, ¿vale? ¿Me va a ganar el maldito? No, no me puede ganar, no me puede ganar. Tengo que acabar con él ya. Está a punto de morir. Está a punto de morir y tengo que acabar ya con él, ¿vale? Hombre, realmente a lo mejor al 100% no me viene nada mal caerme un poquito para abajo, ¿vale? Así por lo menos se queda aquí quieto. Y acabamos con él, ¿vale? Rey elemental, chicos. Genial, brutal. Lo conseguí. Y guay, 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 guay. Por fin, me gané. Me se hace eterno este mundo, en serio, chicos. No es que sea bonito, no es que sea malo, pero es que... Yo que sé, no le acabo de tragar. Pero bueno, conseguimos el Sim corazón. Bueno, el corazón, que el corazón se vaya volando. Todo hay que decirlo. Y a ver lo que nos cuentan. Simba parece recuperada. El rey ha regresado. Las tierras del reino no olvidarán el valor de Simba, ni el valor de aquellos que lucharon a su lado. Gracias, Rafiki. ¿Crees que tu búsqueda acabará algún día? No lo sé, pero creo que mientras tenga la llave espada conmigo, tendré que seguir luchando. Ah, la lucha nunca tiene fin. Así es el gran ciclo de la vida. ¿Nunca, nunca? El secreto para vencer es un corazón fuerte. ¡Vamos, vamos, andando, pues! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, largo, sí, sí! ¡Es hora de que retoméis vuestra lucha! Hasta la próxima, Majestad. Espero que sea pronto. Lo será. ¡Hasta luego! Pues nada, adiós, chicos. Nos vamos de este mundo y a ver lo que hay. Porque al final, la hora casi de... La hora del gameplay, chicos. Espero que lo habréis disfrutado, por lo menos. A quien le guste. Oh, la imagen, mola mucho. Donald, Buffy y... Sara. Con Simba. A ver si hay alguna imagen más o no. ¿O qué? Vale, guay. Se ha agregado un nuevo episodio, ¿vale? Pues nada, chicos. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like. Comentar. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor. Adiós. Adiós.